Muy bien, tenemos en nuestra sala una invitada muy especial que hace parte de esos emprendedores que lograron que los Sharks mordieran el anzuelo y la recibimos con un flauto a brazo. ¡Fuerte aplauso a Raiza Joao! ¡Bravo! ¡Raiza Joao, tu Brasil para Mundo Mundo! ¡Hola! Raiza, bienvenida, cántanos, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Feliz de poder ver Shark Tank en Canal 1. Bueno, nosotros estamos muy felices de ver a tantas personas que han sido exitosas en la oportunidad de reunirse con los tiburones. ¿Cómo fue tu caso? No, fue un buen caso porque empezó, nosotros estábamos súper emocionados. Durante el pitch, después del pitch, vimos que los Sharks no estaban tan interesados. Pero explícale a los televidentes que es un pitch porque no todo el mundo tiene claro. Que es un pitch y que estabas vendiéndoles. Ok, un pitch es un... son tres minutos donde hablas y cuentas tu producto a los Sharks y nosotros estábamos vendiendo en ese momento una aplicación móvil que habíamos lanzado para compartir costo entre amigos. Por eso no les gustó a los Sharks, ellos no veían el valor en ese momento y el modelo de negocio también era complicado. Y teníamos una página en eso desde 2015 de hacer vacas online, de recabar fondos. ¿Hacer vacas online? Sí, recabar fondos para amigos, entre la comunidad, para proyectos. ¿Con qué objetivo? Puede ser un proyecto personal, por ejemplo, estudiar. Puede ser hacer una causa. Entonces, ayudar a los niños, pintar un colegio. Puede ser también un documental. Nosotros tenemos muchas películas. Mejor ti recoger fondos, pero también, no sé, si tenemos una asada, entonces vamos a hacer la asada de acá entre nos. Y que no llegue la persona ese día. No, yo te doy la plata después y miren, uno queda embolatado. En cambio, con la aplicación de ellos, ya todos tienen que consignar y uno se evita ese día estar cobrando. ¿Y cómo lograste comerciar a los tiburones? Sí, entonces al final estábamos hablando, cuando estábamos hablando con Leonardo, de hecho, él nos estaba diciendo que no le interesaba. Él se estaba saliendo y en ese momento nosotros habíamos decidido mostrarle solo la aplicación durante el programa. Y en ese momento yo dije, no, pero tenemos la página, que es una página de crowdfunding. Y cuando dijimos esa palabra, que es la versión en inglés para decir vacas online, ahí está nuestra página. Le interesó mucho a Alex. Ayer hablamos con Alex, precisamente, que es uno de los genios del Silicon Valley y uno de los memes poderosos. Ellos iban por Alex, o sea, yo creo que, ¿cómo es esto? Ustedes llegan, ven a los tiburones y dicen, uy, vamos por este. Yo a este lo quiero de socio, uy, ojalá este no invierta. Más o menos, nosotros ya conocíamos a Alex de hace mucho tiempo por todo lo que él hace en el ecosistema de emprendimiento digital. Mi socio es súper fan de él, ustedes vieron el programa también. Y entonces ya sabíamos que queríamos, más que todo, es que Alex y Mauricio también eran fintech, entonces también nos interesaba que ellos dos, especialmente Alex, pudieran trabajar con nosotros. Y queríamos trabajar de la mano, eso era lo que más nos interesaba. Y eso es lo que logramos. Y yo me imagino ese, porque yo creo que fue intuición lo tuyo. Entonces, bueno, ya vendieron su producto, todo, no les interesó, y de pronto esa intuición salta y me la juego todo por el todo. Sí, fue un poco esa sobrevivencia de emprendedor, yo creo, de decir, no, pero mi producto es bueno, mira que tengo algo que está funcionando y eso de hecho es lo que hemos crecido un montón. Del año pasado a este año hemos crecido 800%. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Nos contabas cuánto fue que lograste que te invirtieran en tu proyecto. 75 millones. 75 millones por el 30% nos dijiste. Exacto. ¿Qué estaba pasando antes del programa y qué está pasando ahora? Antes del programa nos estábamos, de hecho, desenfocados, haciendo esa aplicación móvil, que ya no existe más, y después del programa, con toda la mentoría de Alex y de Tania, la esposa de él, que también trabaja con nosotros, nos enfocamos mucho más en la página, en la experiencia de los usuarios que puedan crear sus proyectos de manera fácil, que puedan aportar fácil, en guiar a las personas que entiendan qué información tienen que poner, y gracias a eso, en un año, crecimos 800%. ¿800%? ¿Qué tal eso, ah? ¿Qué le dirías, por ejemplo, a esos emprendedores que desde ya están calentando motores y esperando a que se dé luz verde para una nueva temporada de Shark Tank? Entrenen mucho el pitch, porque en el momento da muchos nervios, obviamente, y entrenen, sepan todos los números, piensen qué preguntas pueden interesar a los tiburones, o qué información la gente necesita tener para invertir en el negocio, y entrenen. Nosotros teníamos una lista de preguntas, lista de números, todo que teníamos que saber, porque tienes solo esos minuticos para vender tu empresa. ¿Y para los nervios? Ay, sí. ¿Qué haces para los nervios? ¿Qué hicieron para los nervios? Para enfrentarse ahí, además a las cámaras. Agüita de toronja, vea. Miren, sí. Caipirinha. Oye, ayer Alex nos decía que, más o menos, él había invertido una plata y que esa plata se le había triplicado. Sí. Tu compañía y tu negocio también tiene una proyección de 800%, o sea, ha crecido en 800%. Crecimos bastante, sí. Uy, o sea, que estamos largos. Cuando nos vamos de party a bailar fojo. Dile sí, pero hacemos una vaca en mi página. Ya pasó. No, pero antes de febrero. Pues ha sido un placer que nos acompañes. Muchas gracias. Que te siga yendo muy bien en tu empresa. Y una invitación para que la gente siga viendo Shark Tank, por favor. Sí, que sigan viendo Shark Tank, que se inscriban a la tercera temporada y que también entren a Baki, Baki.co, para que puedan financiar todo lo que necesiten. Y nosotros los invitamos a que veamos este resumen de Sin Senos, Si hay paraíso, acá tenemos.